Los beneficios son varios. La gente que empieza quizás no lo vea tanto cuál es el beneficio que puede tener. Sin embargo, desde un punto de vista educativo, el tener un sistema como este, que es abierto, permite que se cree una comunidad de gente que crea tanto ejercicios como sistemas que pueden ser compatibles e incluso que compitan en precio. De manera que no todo queda dependiente de una sola empresa, que es la que nutre al resto del ecosistema. Eso, bueno, va en detrimento nuestro desde un punto de vista del dinero, pero va en beneficio de todos desde un punto de vista de la cultura y creo que es mucho mejor. Respecto a cuál es el beneficio que puede tener para una persona que sea más experta el hecho de que sea libre, el beneficio directo es que es capaz de modificarlo. Si, por ejemplo, tú opinas que la forma en la que funciona el software ahora mismo no es óptima porque está pensado para educación, pero no para hacer sistemas que sean de bajo consumo en baterías, puedes modificarlo para hacer un sistema que consuma muy pocas baterías y hacer una cosa que puedas hacer que funcione con una pila botón, por ejemplo. Entonces, el hecho de que sea libre y abierto te permite poder ver dentro, te permite modificarlo y poder redistribuir lo que tú has aprendido para que otra gente la utilice. El mejor sitio para encontrar información sobre el proyecto es definitivamente Genuino.cc o Arduino.cc, siempre con cc al final. Tenemos una cuenta de Facebook también, se puede ver como Arduino.cc también. Tenemos cuenta de Twitter como Arduino, cuenta de Instagram como Arduino.cc. Entonces, y tenemos un blog en nuestra página que seguramente yo creo que es el mejor sitio para encontrar información directa y un newsletter también.